Me conocían como Adam, príncipe de Gaiton, hasta que un buen día me metí la espada... Ya con este día, van tres días que no voy a trabajar, no voy a trabajar y pues me dijeron ¿Estás embrujado chaparro? Alguien te está embrujando para que no trabajes Y yo siento aquí en el pecho que... que si es algo malo, que me están embrujando para no trabajar yo Porque tampoco tengo ganas de ir mañana, ni el viernes, ni el sábado Es un hechizo muy fuerte que me están haciendo Para que yo ya no trabaje, me quieren ver, me quieren ver sin dinero, me quieren ver pobre Porque hay gente tan mala No comprendo porque hay gente tan mala que no quiere ver que trabaje uno Alguien que conozca, alguien que me cure No hay alguien Soy un trolazo, me gusta el pedazo ¡Ay, sí! ¡Ay, eso! ¡Broncéate la colita! ¡Ay, sí! ¡Ay, la puta madre! ¡Esquíleto! ¡Qué así, carajo! ¿Qué te parece? Estoy intentando acabar con Iván ¡Pero la puta madre! ¡Se fue! ¡Deja de mirarme como un trolazo! ¡Y vamos a buscarlo! ¡Ivan! ¡Qué extraño! Siento un cosquilleo en el trasero ¡Y ahora vas a sentir otra cosa en el trasero!